El Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de València ha aprobado la modificación parcial del Reglamento de la Ocupación Temporal de Espacios e Instalaciones en la Ciudad Politécnica de la Innovación. La razón de esta modificación es posibilitar a las empresas que una vez concluido el periodo de estancia en la CPI de dos años establecidos hasta ahora en la normativa, puedan ampliar el plazo entre uno y tres años. Serían prórrogas anuales, pero lo primero es que la empresa tendrá que cumplir unas condiciones de verdad tener una proyección importante dentro de la universidad, un alto perfil tecnológico, etc. Y además una colaboración activa con nuestros programas de emprendimiento. Entonces tendrían que colaborar en actividades de mentoring, etc. Y se establece además en esta reforma del reglamento de cesión de espacios incluso un número mínimo de horas de colaboración al trimestre por parte de estas startups. Estas ocho o nueve startups que tenemos en esta situación, que ya están de alguna manera agotando los dos años de permanencia en nuestro parque, pues bueno, están teniendo un éxito. Han pasado de 10 o 15 empleados en tres años a 150. Y una facturación total entre todos de unos 150.000 euros a casi tres millones de euros. Por otra parte, durante el Consejo de Gobierno de la Politécnica también se ha ratificado la Declaración Ambiental de 2015 de la OPV. Este documento contiene la revisión de las actuaciones ambientales y su impacto en la institución. Asimismo, se ha aprobado la propuesta del Plan Ambiental 2016 que contiene cinco grandes objetivos. Los objetivos son la reducción del consumo energético, la mejora de la recogida de residuos perillosos, la mejora de la movilidad sostenible, la transmisión de valores ambientales a los alumnos mitjançando las competencias transversales, el contexto de la transversal número 7. Y, por último, la creación de contenedores específicos para la recogida de luminarias y separada de los contenedores de residuos, de aparellos eléctricos y electrónicos. Otro de los puntos acordados en la sesión del Consejo de Gobierno de la OPV ha sido el apoyo de la candidatura a los Premios Rey Chaume I de Iñaki Berenguer, presentada por el Instituto Ideas. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, Berenguer creó Pixaboll en el año 2008 y en 2013 Contactiv, aplicaciones que vendió poco después. Es difícil encontrar gente con un perfil y un currículum y una trayectoria tan brillantes en el campo de los emprendedores. La tiene a nivel académico, además fue titulado nuestro, es de telecomunicaciones, y luego ha pasado por universidades de primer nivel, por Cambridge y luego también estuvo en el MIT, en Estados Unidos, y aparte de ser una persona activísima en el campo del emprendimiento, está apoyando él personalmente startups, etc. Cabe recordar que los profesores de la Universitat Politécnica de València, José Duato y José Campmani, recibieron el Premio Rey Chaume I de Nuevas Tecnologías en 2006 y 2012, respectivamente. También Abelino Corma, investigador del ITQ, Centro Mixto de la UPV y el CSIC, obtuvo dicho galardón en el año 2000.